¿Casa de quién? ¿Casa de quién, casa de quién? A la Cataleya, a la Cataleya, a la Cataleya ¿Y qué dijo el cielo? Estrella Ayer estaba estrellado De verdad, pues yo no vi nada Adiós ¿Será que ya no fue este? No, hombre, después me levanté a las 4 de la mañana Yo cuando iba al camino para la casa Cuando yo iba al camino para la casa Se terminó en vivo Y estaba la luna, de verdad, la luna Y ya se vieron unas estrellas Quizás ya no va a llover No, pero es que eso es lo que yo Anoche, anoche que íbamos con Juan Yo le dije a Juan, yo no voy a ir Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me abrazaba Y que me abrazaba Es de la misma Ay, chulo Buena, buena Ay, qué chulo Buena Buena Carmen Díganle, Carmen Buenos días Venimos de parte de El Salvador 4K Y quiero suscriptores A esperarles una pequeña lista Que sabemos que en estos momentos Que va a ser tremendo Y aquí está Y es todo Y es todo Si puede darle las gracias a los invitadores No, le damos muchas, muchas gracias Por traerles esta Para nosotros es gran ayuda Ay, Dios le va Le va a recompensar mucho Muchas gracias Gracias Feliz día Ella es otra familia ¿Quién es ella? Ella Ah, es ella Las familias son allí ¿Y ustedes que es chico? Como Como Tengo chico Pero como están A ver ¿Qué ha quedado aquí Encargado? No, no Ah, va Entonces Pero hay diferentes hogares ¿Ustedes dos? Sí Ah, ok Vaya Sí ¿Otra? Papey 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 Vaya Reivindicate vos Ay Ya está como la Ya está como la Yo traigo No, es que No me gusta Oh, no puede No puedo No puedo, estoy en serio No, es que no tienes que ser seria No No tienes que ser seria Es que ella Tienen que entregarla Así de Es para la foto Para la foto No, no, no No, no No se da tramposa Nosotros de parte de El Salvador 4K Y los suscriptores del canal Les traíamos esta canasta básica Para que te ayude un poco En estos momentos Muchas gracias Y pues que Dios me lo bendiga Y les explique a todas esas personas Pues que Dando su apoyo a ustedes Y por eso Nos traen Este gran Y arena a nosotros Para ayudarnos Y que podamos decir En cada manera Mira, mi amor Que legras Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que bien sonriente Que bien sonriente Venía a ustedes Y les gusta a los niños Porque no tienen uno cada uno Pues ¿Qué les cuesta? Bueno Yo pego y me voy Bebe no Ya lo votaste Ay no Qué pena ¿Cómo haces la gente? Le dimos disculpa Le dimos disculpa Hay cero Fuso con los bancos Ah ¿Te cuento algo? Cuenten algo Dice que ahora yo no pude dormir Desde la madrugada Y me preguntan por qué ¿Por qué? Allá no se llenó Ya voy a decir Pero, pero, pero Espera, espera, espera Pero la afectación Llegó hasta aquí ¿Va? Previamente Bueno Todas casas También se llenaron Sí, sí Todas casas Normalmente Como les digo Solo una de nosotros Llenaban Pero ahí no Y por todo parece Hasta allá Al fondo Ajá Hasta allá Salió Y eso fue lo que nos afectó Ajá Y como que una creciente Venía De este lado Empezó a llenarse De aquí De aquí venía Es que no era la marea No De aquí venía Pero viene de acá El río De este lado viene Ah De aquí venía O sea que por eso Dicen que llenó De un solo Ajá Pues no dio tiempo De un Rero Ya Ya creció El río de allá De aquí De aquí El agua Ajá Ajá Ah, es cierto ¿Va? Todo Lo tiene La caída De aquí ¿Va? No le encontré Un parecido A ese muchacho A alguien ¿Cuál muchacho A él? El de camisa Negra No le encontré Un parecido Ahí Camisa negra Camisa Que le dio Ah, el bicho El que agarró La canasta No lo vi bien Porque la Heidi Lo tapaba Ah, es cierto Ah, hermano No La encontré Parecido a Chilolo Al bicho Sí Al bicho Ajá El muchacho No Bueno, no No lo vi bien A Chilolo ¿La Jenny? No Pero es que yo digo Que hay un parecido Más joven ¿No está? No 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 Vamos Ahí está el muchacho Muchacho Ok Vaya ¿Qué vive usted? Aquí a él Buenas 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 ¿Y lo bicho? Es que el tío Le van a traer Un momento Póndelo ahí Vaya Te toca Vaya Ok Mi amigata Bien Hola 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 Puede seguir Para verme Un poco Más alto Primero que nada No tenés café No No Este Mira Por acá Venimos a dejarte Una pequeña ayuda Esperamos que te sirva Un montón Se trata Sobre unos víveres Se recolectaron La canasta Está aproximadamente Valorada Casi en 50 dólares Y pues Como vimos La situación Pues Ah Él fue uno De los que me mandó El video Cuando yo se los mandé A usted Porque yo le pregunté A él Cómo estaba aquí La situación Y él me mandó El video Y me mandó La foto Y yo se la rendí Así que Pues Te la vamos a entregar Y esperamos Que le sirva de mucho Pues ya sabes Cómo está la situación Con el trabajo Y con todo Porque él Trabaja del turismo También Ok Y ustedes Que anda allá Con la Y si no hay turismo No hay comida Aquí no nos iba a llevar Pues Sí Con él Los iba a llevar Y ustedes nos quisieron Nunca nos llevaste Siempre te Siempre te decían Tú nos quiso traer No antes de gratis Y a veces Solo me costizó Tres horas Y no vinieron Sí No vinieron Hasta la gasolina Y todos tenían listo Ya Carte Comida Íbamos a venir Con los juniors Dijimos Y después Dijiste No mejor ya no Sí Mejor Mejor me salgo Del canal Antes de invitarlos Dijo No yo los invité Y nos quisieron Venir No pa 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 Bueno Pero ahí estamos A la orden Vaya 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 Muchitano Entonces chicos De 4K Les agradecemos Profundamente Porque este es un sector Bastante vulnerable Cuando pasan estos Tiempos de buracán De que agradecido De que agradecido con ustedes Toda la comunidad De corazón Muchas gracias Y que Dios Les siga bendeciendo Gracias 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 ¿Alquiler por hora O media hora? ¿Cuánto va a ser la hora Aquí de una jetki? ¿Cuánto cuesta la hora La jetki? ¿Cuánto cuesta la hora La jetki? 60 ¿60? 80 ¿Y asumió? Es que la gasolina Dale el carrito ¿Yo la alquilo por 60? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué tengo? Jetki ¿60? ¿60? ¿50? ¿50? ¿50? ¿Por de echar la gasolina? No, me salió la gasolina ¿Vaya? Gasolina y la jetki No, hombre Como 5 dólares En una hora En una jetki A ver Vámonos La jetki No es el mismo motor Que las cuáris Tiene pues Vámonos 5 galones En 5 galones Para que vaya 3 horas Se usa Con 5 galones 2 horas y media Por ahí Viene siendo igual Porque va a ir a las cuádricas En un lugar También Claro ¿Cuántos galones Ahora a las cuádricas Aquí también? Ok Ah, sí, sí, sí Aquí estaba Hasta la cosita esa Llegaba Ayer que llegamos Una tarde Pero temprano Estaba peor Que ya Más tarde Buenas 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 Una familia aquí Sí Por aquí venimos A dejarle una ayudita Buenas Buenas Vaya paterna Bueno Primeramente Que nada Muy buenos días Aquí venimos nosotros De parte de El Salvador 4K Y pues los suscriptores Que han sido parte De esta ayuda También a dejarle Una canasta básica Valorada Pues en 50 dólares Espero que les sirva De mucho Ayer venimos Y al ver la situación Pues nosotros Pusimos manos A la obra Y dijimos Si necesitan De la ayuda Y le tenemos Una pequeña canasta Así que pues Aquí le hacemos La canasta Gracias Palabras Ahí Para los suscriptores Ahí Si quieres La llevo Para esto Gracias Agradecemos mucho Por las ayudas Que el acuerdo Que tienen Por nosotros Que no los desamparan Ok Gracias Que no les ayude Más adelante Gracias 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 Pregúntale Si niño o niña Pregúntale Si niño o niña Dale para la niña Vámonos Sopilotes Es que la Carmen Va a hablar Mira Ustedes Se miran Como los sopes Que están Cuando están Esperando Que uno se vaya Que están viendo Las tripas Aquellas Y lo peor Que yo Imaginando Lo peor Que nunca le estaban Porque como Estábamos Va a vigiar Ahí Los sopes Se les pammallaron Las tortillas Y nunca salían Ay Imagínate Con Que eso Que ayuda Tener Es petal Que usted le vendió La motocicina A Dios ¿Qué cosa? ¿Aquí? El diablo ¿La verde? ¿Esta? Sí Sí Es que vendió Y me dijo Deja mi moto Es del viejo No es mía Me dijo ¿Cómo va a ser grande? ¿Quién? Yo pensé que subía Todavía No Me dijo Me dijo Que la vendiera Pero le dije Que no ¿Quién? ¿Quién? ¿Lipe? 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 Ay Te la cifo Manana Ya fue manejada Qué orgullo Lo dice ¿Lipe? ¿Qué? Lo que es mío Es tuyo Papi Vamos a mí A la moto Vamos a la llevo Vaya ¿Lipe? No entendiste No tengo No tengo No entendiste Lo que te quiero decir Sí Lo que es Sí Bye Henry 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 ¿Te toca? Tu turno Soy bachiller En la universidad En la universidad De Harvard 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 La mejor Bueno Buena Aquí veníamos a visitarla Gracias 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 Gracias.